Nuevas también hay más por decir, parece que se estaban cumpliendo algunas cuotas y también lo hemos podido notar cuando hemos hecho la exposición de los nuevos ministros. Bueno, efectivamente lo que tenemos ahora son dos ministros de marcado perfil perulibrista, hablábamos primero de Hernán Condori, pero también está el ministro Palacios en Energía y Minas. Ahora, se ha dado cambios también en lo que podría ser el ala magisterial, ha entrado este congresista de la región Puno, Oscar Sea, ojo con las regiones, hay un perfil claro regionalista en este gabinete y eso no tiene por qué ser algo negativo, más bien es ese tono, es ese matiz el que le está dando el presidente Castillo a este gabinete. Oscar Sea en desarrollo agrario, ha habido también el ingreso de algunos perfiles independientes y tú tenías un comentario en particular sobre la nueva ministra de la mujer, Diana Miloslavic, también es un perfil independiente y una persona que era crítica con el gabinete Valer que termina asumiendo la tarea en mujer, que es un ministerio, Fátima, que por supuesto importa mucho, pero que sobre todo genera mucha interacción en la sociedad, muchas opiniones. Y en este caso tenemos a alguien que tiene una carrera en la labor de activismo feminista, tiene una carrera de más de dos décadas en el centro Flora Tristán, ahora asume la cartera del ministerio de mujer. De alguna manera, si habíamos visto que el ministerio de la mujer pasaba a una mano más conservadora con la designación de Katy Ugarte en el gabinete Valer, el presidente corrige esto y regresa un poco a esta labor más de izquierda, más en este caso feminista, que tendrá la nueva ministra Diana Miloslavic en esa cartera, Fátima. Sí, de hecho el tema no pasa por su experiencia buscando la igualdad o buscando que se puedan respetar o la posición de la mujer sea una en la que se permita también tener oportunidades de forma igual, ¿no? Como lo estábamos diciendo y como lo describías muy bien, sino vamos por este doble mensaje que a veces parece conveniente a las circunstancias y que por ello genera también cuestionamientos, porque parece que el discurso varía según te designan o no te designan como ministra. Y eso lo hemos visto desde el primer consejo de ministros del presidente Pedro Castillo, donde nosotros, los medios de comunicación, estábamos más bien sorprendidos por este retroceso, se dijo en algún momento, de hasta 15 años respecto de la participación femenina dentro del gabinete, ¿no? Una participación femenina que se puede dar cumpliendo también la meritocracia, ¿no? Habiendo también profesionales que puedan desempeñarse en diferentes carteras. Y llama aquí especialmente la atención porque la señora Diana Miloslavic horas antes, y puedo calcular que fueron unas tres horas antes, incluso ella tuitea, bueno, a ver, tuitea por aquí, de que espera descansar un ratito, va a tomar energías para poder más adelante, más tarde, acá dice, también poder darles algún informe de cómo se ha desarrollado este plantón que se hizo ayer en el centro de Lima. Pasan tres horas y lo que vimos es que no hizo ninguna actualización más en el Twitter, sino que salió con el fajín y juramentando, cuando ella misma había cuestionado al ministro de defensa por decir que los hechos de violencia doméstica eran cuestiones personales. Entonces, por allí no se encuentra la coherencia, un gabinete que solo cuenta con tres mujeres, un ministro que permanece con estos cuestionamientos y el discurso, lo que ella ha escrito en sus redes sociales, se terminó. Es verdad lo que dices, Fátima. Esto nos da una muestra de cómo se forma un gabinete, de cómo se eligen a las personas. Probablemente, la señora Miloslavic fue elegida con muy pocas horas antes, o fue elegida muy pocas horas antes de su juramentación. Es verdad, ahí también se ve un nivel de improvisación, pero lo que yo te decía es esta figura de una persona que tiene, digamos, las credenciales para desempeñarse en ese ministerio, pero que es muy crítica, llega con esa crítica, incluso expresada en protesta, hace esa crítica al gobierno de Pedro Castillo, y Pedro Castillo, que ayer dijo que había primado la negociación con colectivos sociales, decide decirle a una persona que tiene carrera en Flora Tristán, bueno, entonces Ventú asume el reto en el ministerio de la mujer. Esa parece haber sido la figura. Ahora veremos cuál es la labor que desempeña Diana Miloslavic, que recuerdo fue también directora de este centro, que es Flora Tristán, y estamos entonces ante más bien lo que parece ser un retroceso de lo que se designó en el gabinete Valer, y algo más parecido a una gestión como la que desarrolló Anaí Durán en ese ministerio. Básicamente, la señora Miloslavic fue muy crítica con ese cambio que se había generado, y finalmente el presidente termina diciendo, entonces, Ventú y asume este reto. Así lo hizo, hemos visto esta mañana también un saludo de la ex ministra de la mujer Anaí Durán, que dice, efectivamente, esperamos que la ministra defienda lo avanzado durante mi gestión. Entonces, allí se ve que hubo un retroceso, pero ahora se corrige de alguna manera este sector, Fátima. De hecho, y vamos cerrando el tema también de la designación a la cartera del ministerio de la mujer, pero hace 20 horas en su cuenta de Facebook decía, amigas, termino el plantón muy bien, luego hago un resumen, estoy retomando energías. Hace 20 horas y sus amigas, sus seguidoras se quedaron esperando el reporte, ¿no? Y porque, bueno, luego fue a Palacio de Gobierno, así que veremos qué tuitea o escribe o qué menciona, de repente más tarde en una conferencia que esperamos se anuncie de este nuevo consejo del ministro Santiago.